Música Con ustedes, los super genios de la mesa cuadrada El super comediante, Chespirito Pero se le nota mucho, mientras la mano izquierda está callosa, fea, como de boxeador La derecha es delicada, femenina, linda Buenos días, señorita Buenos días Perdón, ¿ya regresó el doctorcito? Sí, sí, señor, gusta esperar, por favor Oye, Peterete, ¿traes dinero para pagar la cuenta? ¿Yo? Claro que no, ¿tú invitaste? Pues sí, pero yo pensé que tú ibas a decir, no, chompiras, déjalo yo acá Le estaba escribiendo mi carta a Santa Claus ¿Tú? Sí ¿Y qué le ibas a pedir? Una torta de jamón Mira, ¿no te gustaría cenar esta noche en mi casa? ¿En su casa? Sí, Chavo ¿Yo? Claro, Chavo ¡Sas! ¡Sas! Yo llego a cenar Y si no Fue sin querer queriendo Oye, Chavo ¿Le estabas pidiendo algo a Santa Claus? Sí Que todos los días del año sea Navidad Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No vaya medio centavo Qué bonita vecindad de verdad Quiero agradecer al personal técnico y artístico Que tan eficazmente colaboró en la elaboración de este programa El Chapulín Colorado Imposible decir todos los nombres de los ausentes Pero también imposible dejar de mencionar a algunos Como Eduardo Alatorre y Enrique Segoviano en el aspecto técnico Y en el artístico María Antonieta de las Nieves Angelines Fernández Ramón Valdés Carlos Villagrán Horacio Gómez Ricardo de Pascual Raúl Chato Padilla No contaban con mi astucia No contaban con mi astucia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video